Sobre las 11 de la mañana de este lunes, un hombre llegó a casa de su hijo, quien más temprano había avisado que no iba a ir a trabajar, pues se sentía mal. El hombre que preguntó por su hijo decidió ir a ver qué sucedía, pero encontró la puerta de la casa trancada por dentro. Cuando luego de unos minutos logró entrar a la vivienda, se encontró con la escena de un crimen. Por un lado, el cuerpo sin vida de una mujer, pareja de su hijo, con un cuchillo en el pecho. Por otro lado, su propio hijo, con un disparo en la cabeza. Ante la escena que acababa de encontrar, el hombre llamó a la policía que llegó a la casa ubicada en Villa San José, en las afueras de la ciudad de Sauce. Según se pudo determinar, la pareja estaba sola en la casa del hombre de 38 años. El hombre mató a la mujer, su pareja, de 43 años, de una apuñalada. Luego se suicidó con un disparo en la cabeza. El jefe de policía de Canelones señaló que no habían denuncias previas. No, no había denuncias. Es una relación que comenzó hace un año y algo. No, en forma esporádica, por lo que me comentan los familiares. No había denuncias previas. Ella sí tenía denuncia con otra pareja anterior. Víctor Treza, jefe de policía de Canelones, confirmó además que el femicidio y posterior suicidio ocurrió en la vivienda del hombre. Ese era el domicilio del abuelo paterno, que fallece por causa del COVID. Y luego el nieto que vivía en el fondo pasó, con consentimiento de toda la familia, a ocupar la vivienda principal. Y dada la relación que tenía con esta muchacha, pasaron a convivir en forma esporádica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!